Espero que esto no sea tan precario como parece. ¡Hay alguien aquí! ¡Que no se escape! ¡Lumus! ¡No, no! ¡Jefe, no será nada, una rata osinada! ¡Rebelio! ¿Cómo se hace para moverse por aquí sin ser un elfo doméstico? ¿Qué fue eso? ¿Era una snitch dorada? Quizá debas pensar... ¡Aquio! ...de encontrar una solución. ¡Rebelio! ¡Aquio! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Espero que ese elfo doméstico nos pueda encontrar aquí. ¡Vaya cuidado! ¡Gracias! ¡Aquio! ¡GLiadadun neste trabajo! ¡Viva!!!!!